¿Qué onda? ¿Cómo están, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Horizon Zero Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Me quedé callado por un momento y me doy cuenta que hay gente chismosa detrás de la puerta Que está murmurando acerca de mí Escuchen, escuchen Murmuran de mí y hasta creo que uno de ellos está tosiendo Como que tiene alguna especie de virus Qué bueno que me vine porque no quiero contagiarme de tos o de gripe o de lo que sea que tiene esa señora Ahora sí, continuamos En este sitio fue donde lo dejamos en el capítulo anterior Entré y resulta que este es el lugar exacto, preciso en el que yo nací Porque supongo que esta cosa lleva mi nombre o algo Bueno, la cosa es que Aloy dice que este es el sitio en el que nació según ella No sé por qué lo dijo en el capítulo pasado pero lo dijo Dijo así que este es el lugar en el que yo nací Y hasta que me quedé sorprendido así con cara de ¡Wow! Nació aquí Aloy ¿Qué es esto? ¿Quién es la mamá? La mamá es un robot La mamá es un robot ¡Vírala! Un esqueleto robótico ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Niños latosos de veras! Lo bueno es que era una robot porque fuera una persona y ya les hubiera metido un zape Ya le hubieran colmado la paciencia Registro de texto Ok, aquí no hay nada importante, nada valioso O al menos nada que se vea relevante, ¿no? No, no veo nada relevante Veo aquí dos piedras Y ya, es todo O sea, esta puerta no se abre Y... No hay más colección Bueno, sí, puedo ir hacia este lado Vean Hay habitaciones con pelotas Juegos para niños Sí Ah, no, hombre, bárbaro Eran robots Criando niños, ¿no? Para, para instruirlos y enseñarles Cómo tenía que ser la ¿Será que acaso este Silence? No, 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 no lo creo, la verdad, ¿eh? Por un momento se me ocurrió creer que Silence había sido uno de esos que habían nacido en una de estas cuevas Adolescentes Típicos adolescentes, ¿no? Se ponen rebeldes Y cuando les muestras compasión Todavía se quejan los... Los egoístas Los irrespetuosos No sean así, muchachos No sean así ustedes No tengo más dinero que liberarlos Es un desastre Todo está... ...Roto Pero hay... ¿Comida afuera? No lo sabemos ¡Adelante! ¡Vámonos! No lo sé Madre, ¿podemos volver? ¿Si tenemos frío? Lo siento Pero eso no será posible A partir de ahora deberán cuidarse Y ayudárselos unos a los otros ¿Qué va a pasar contigo? Me quedaré aquí Dormiré Y los recordaré a todos O sea que llegaban a cierta edad Y los... Y los liberaban Los corrían de las instalaciones Y la mamá que dijo Aquí voy a estar cuidando... Esperándolos Dormida Vean Vean En lo que se convirtió su dormida Quedó destruida por completo Aquí hay otra cosa Otro robot de esos Otro holograma Muy atrapados Con un lujoso espacio a la vista ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no pudieron acceder a otras zonas? Parece que esta puerta no les gustaba demasiado Activar el escáner No sabía para ellos O sea, esta puerta Claro que la odiaban Hay algo detrás de esta puerta Algo importante Es de la identificación Identidad genética confirmada Ante mí si se abre definitivamente Saludos, doctora Sobek Hola Gracias, sé que amable Al liceo ¿Qué era este lugar exactamente? El sueño de Apolo No se materializó ¿Pero por qué no? Silence Te estoy preguntando algo ¿Por qué no eres? Le dice ¿Pero por qué no? Y no responde O sea, simplemente se queda callado Falta de respeto de veras A ver, abrimos esto ¿Así? ¿Por qué no eres? ¿Por qué no eres? ¿Por qué no eres? ¿Por qué no eres? Escaneando el mensaje Escaneando el mensaje A ver, ¿cuál de todos? Aquí hay uno Sospecho que vamos a descubrir muchas cosas Hay dos A ver, vamos a escanearlos A ver qué dicen Creo que este no es ¿O sí? No, creo que ese no es Es este de acá Ok Y voy a saber ¡Uy! Un secreto ¡Un secreto! Se va a desvelar ante mí Ya quiero saberlo Justo por esto Es que estoy examinando este territorio Elizabeth Este mensaje es para informarte De una anomalía imprevista y catastrófica Hace tres microsegundos Gaia Prime recibió una transmisión De origen desconocido A ver Su efecto inmediato Fue transformar a mis funciones subordinadas En entidades conscientes No reguladas de naturaleza caótica Es lo que le pasó a Hades Después de despertar La función Hades asumirá el control Del sistema de terraformación Y revertirá las operaciones Para extinguir la vida en la Tierra En 53.8 días Por razones obvias No puedo permitir que eso ocurra Antes de que Hades asuma el control Ordenaré la sobrecarga del reactor de Gaia Prime La explosión resultante destruirá a Hades Por desgracia También me destruirá a mí Pero Eso no puedo permitirlo Aunque esta acción desesperada Evitará la crisis inmediata El destino de la vida en la Tierra Seguirá estando en peligro Sin una inteligencia central Que lo regule El sistema de terraformación Seguirá funcionando Durante un tiempo Pero de forma cada vez más caótica Hasta tener un fallo de funcionamiento ¿Se refiere A La locura? Tú eres mi solución Ordené que esta instalación Cuna Use el material en crio almacenamiento Para gestar Una réplica De Elizabeth Sobek Mi creadora Aunque las directivas de alto nivel Me prohíban comunicarme Directamente con los habitantes tribales De afuera de las instalaciones Los datos disponibles Indican que te cuidarán Hasta alcanzar la madurez física Y tu impronta genética Te permitirá entrar en estas instalaciones Para obtener uno de los dispositivos Foco almacenados Y ver este mensaje Del mismo modo Tu impronta te permitirá Entrar en otras instalaciones Y con el tiempo Dominar su tecnología Para reconstruir el núcleo del sistema Y reiniciar Gaia Un momento Elizabeth Es un suceso Lamentable E inesperado Como respuesta A mi acto De autodestrucción Hades lanzó un virus Para disolver Los grilletes de código Que lo contienen Que los contienen A todos Están Escapando Pero ¿A dónde? El virus corrompe los datos Por todo el sistema Y si Ah El registro alfa De la instalación Kuna Es uno de los archivos Corrompidos Pero si es así La puerta nunca se abrirá Para ti Nunca verás este mensaje Entonces he fallado Entonces he fallado Y la vida Acabará No No Elizabeth Te conozco bien Encontrarás alguna manera Contigo Todo es posible Ve a las ruinas De Gaia Prime Encuentra la sala De control Y el control maestro Así tendrás el poder Para purgar a Hades Siempre que encuentres La forma de usarlo No intentes reparar El núcleo del sistema Hasta que hayas Erradicado a Hades Hades debe ser destruido Eso es todo Solo quisiera poder Volver a oír tu voz Oh Esto ya tiene sentido Ya tiene sentido Última voluntad de Gaia Así que Eres aún más extraordinaria De lo que pensé Soy la misma Yo ya lo sabía Desde el principio ¿Qué estás diciendo? Tienes dos Una mujer muerta Y una máquina No soy una persona Soy un instrumento Fabricado por una máquina Nacida del fuego Y la destrucción Un clon Un clon Para ablacar las llamas Y sanar al mundo ¿Qué tragedia Descubrir que eres Una persona De tanta importancia? Parece que tienes Un destino Que cumplir Cuando termines De sentir lástima Por ti misma Ve a cima amarga Te esperaré arriba En las ruinas De Gaia Prime Todo tiene sentido Ahora para mí No sé ustedes Si les haya quedado Alguna duda Pero Liberar acceso A ver Eso si no lo entendí Pero bueno Tengo sentido Todo tiene sentido Menos una cosa ¿Quién metió el virus? O sea yo sé Que Hades hizo Su propio virus Pero antes Me pareció escuchar Que dijo Gaia Que había llegado Una señal Extraña De algún otro lugar Que Fue el que Le quitó El control De De Hades O más bien Que hizo que Hades Tomara control Por sí mismo Creo que eso fue Lo que escuché No estoy seguro Ah yo pensé Que tenía que bajar Pero no Creo que más bien Lo que tengo que hacer Es subir Llegar hacia El siguiente piso Haciendo parkour O sea por acá Y luego por acá Y luego por acá Bien 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 Ahí está Llegamos a esta puerta La abrimos Creo No sé Igual Terminando de grabar Este capítulo Tengo que volverlo A escuchar todo otra vez Esto va a ser Porque todo fue tan rápido Todo fue tan rápido Que me cuesta creer Lo que están contemplando A mis ojos Esta es una historia Digna De una película De la pantalla grande De verdad Me gustaría Una película Pero que esté bien Basada en el juego ¿No? Oh Arrodíllense Ante mi señoras Eso Eso ¿Qué tal eh? No que no No que no A ver La otra no quiere Así Si quiso Perdónanos La diosa Habló contigo Así es ¿Y qué dijo? Nací Para acabar Con la maldición Y matar A un demonio Metálico ¿Cómo Aún no lo sé? Pero me dijo A dónde ir Para averiguarlo ¿Y vas a hacerlo? Claro Su voluntad Es para lo que me creo Uh Sí Sí Lo haré O lo intentaré Al menos Alabada sea A Eloy Fungida de los Nora Alabada sea A Eloy Fungida de los Nora Arriba Alabada A Eloy Fungida de los Nora Antes marginada Y ahora esto No quiero Que me adoren Basta No soy Su ungida No les pertenezco Hay todo un mundo Más allá de sus fronteras Hay otras tribus De gente buena Igual que ustedes Y todo Está en riesgo Ándale Ya se puso dura Vale la pena Luchar por el mundo No solo aquí En todas partes ¿Cómo podemos ayudar? Si pueden Y quieren luchar Vayan a Meridian Y esperenme ahí A Meridian Lo que Eloy dice Eso se hará ¡Nora! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Para que ella forje El camino que otros Han de seguir Sí debe ser muy incómodo Lo que está sufriendo Eloy De decir primero Me despreciaban Me escupían Y me gritaban Marginada Y ahora Resulta que soy La ungida ¿No? Y todos me quieren Y hasta me adoran No No, 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 no Ahora ya no Se los voy a permitir El corazón de los Nora Tengo que salir de este sitio Me acaban de dar 12.500 de experiencia Estoy por subir Al nivel 49 No, ya subí Ya subí, ¿no? Sí Subí a nivel 49 Ruptura del asedio Me dieron un locro Oh, no puedo creerlo ¿Eh? Hemos logrado Tantas cosas Eh En estos últimos capítulos Me informé de todo O sea En estos últimos capítulos Simplemente Me he estado Informando de todo Ahora tengo que subir aquí Ir a cima Amarga Tengo que llegar a ese punto Pero No tengo un lugar De teletransporte cercano Aquí hay una aldea Supongo que me teletransportaré A este de aquí Me voy a robar Un chivo de estos Voy a llegar a esta aldea Y luego vamos a hacer Un camino hacia acá Ese va a ser el plan Del día de hoy Claro que sí Primera parte del plan Completada Segunda parte del plan Completada Bien Vámonos Tercera parte del plan Lista Esta es una aldea Ozeram Que nunca había visitado Pero A ver si vende cosas Que yo no tenga Arco de primera sombrío Ya lo tengo Ropa Rompe flechas Ozeram Ya lo tengo Traje protector Nora Lo tengo Lo tengo Lo tengo Todo lo tengo Bueno No venden nada nuevo Pero esta era la tercera parte Del plan Y la cuarta parte De nuestro grandísimo plan De cuatro partes Está a punto de finalizar No sé cuánto le falte Al juego para terminarse Me dicen en los comentarios Que ya está a punto De terminar No estoy seguro Pero créanme Que no va a terminar aquí Porque todavía quedan Bastantes misiones secundarias Por realizar O sea Yo después de terminar La serie Me voy a poner a hacer Un montón de misiones secundarias Que han quedado pendientes Están en cada punto De la subida Están corrompidas No lo están Pero no tolerarán A los humanos Si no me digas Ok Es por aquí Es por este sitio Y según Silence Me advirtió de algo Que hay cosas Muy malas Mientras yo subo Por este sitio Yo me voy a ir tranquilo No le tengo miedo A nada No Menos a las máquinas No 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 Menos a las Todavía si fuera Hades Le tendría más miedo Pero Pero nada Ni siquiera él A ver Avanzamos por aquí Despacito Esta es una máquina Muy muy grande Aquí Tengo que avanzar Hasta esta orilla Luego Llegar hacia Hacia allá Bien Eso Y luego Vamos hacia acá Y luego Hacia allá Eso Acechadores afuera Vigías al otro lado Y un pavo Justo allí Perfecto Tenemos aquí Salud Me viene bien Salud Me viene bien ¿Dónde están los vigías? No los veo Dice por las luces Tal vez que hay vigías Pero Pero sí Ahí está Máquina destruida Ah Pero están destruidos Entonces Creo que no Que no hay ningún problema ¿O sí? A ver Yo voy a ir avanzando Tranquilo Si sale algún enemigo Pues que salga Y Escucho como una especie De crujido Y aparte la música Se está poniendo Oye Ya vi Ya vi Creo que ya vi A qué se referían Veo algo muy malo Que está allá ¿Qué es eso? Un acechador Ah Ya me vieron Ni modo Los acechadores Me caen tan gordos Pero tan gordos Ni modo Vamos a tener que pelear Con ellos Y como ellos son débiles Contra la electricidad Voy a tener que hacerle Unas pequeñas modificaciones A mi arco de guerra En lugar de De tener todos estos potenciadores De hielo Se los vamos a cambiar O sea Voy a vaciar este Voy a vaciar este Voy a vaciar Voy a ponerle Este de electricidad Este de electricidad Y Este también lo voy a quitar Y voy a poner Otro de electricidad ¿Para qué? Para acabar con los Con las cosas esas Rápido ¿No? Bien, bien Ahí viene Ahí viene Ahí viene Uno Dos Oh si le estoy dando ¿O no? O sea cuando se hace invisible También es inmune a los ataques ¿O qué carambas? Vamos Bomba Oh le lancé la que no era Bomba Bien Bomba Bien Bomba Bien Bomba Ay no le estoy dando Es Ni modo Ni modo Ya con esto se muere Oh Estuvo cerca Por poquito Y llegaba así a mi posición Oh y lo malo es que estas cosas Disparan eso A ver Ahí No le di Pero él si me va a dar a mi Me voy a ralentizar un poquito El tiempo Ahí está Con una sola Se dan cuenta que con una sola flecha Eléctrica Me lo descuento Vamos 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 Bien 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 Me tengo que cuidar Me tengo que cuidar de los otros Me tengo que cuidar de los otros que van llegando Justo detrás de mi A ver tu Chistosito Muérete Eso Este es un vigía nada más Este no hay problema Este me lo descuento así A este también lo voy a descontar nada más así Listo En el ojo Listo en el ojo Bien Muerto Otro vigía más Los Los acechadores son los Los que me preocupan más Mira Por esas balas Por esas balas Es por lo que me preocupan más los acechadores Nada más por eso Si no fuera por eso No sería tan sencillo Tan fácil Y tan rápido Pero No se dejan Y No se dejan Bien Bien Se acabó Se acabó Vámonos Ese fue el último Yo espero que sí Lo malo es que sí me alcanzaron a quitar un poquito de salud De esos acechadores Mira Un jabalí Me gusta el puerco Ay mira se murió de un flechazo Bien Me llevo esto Y vamos a ver si tiene para crear pociones Pues me lo llevo todo Da igual Da igual Yo me lo llevo todo Creo que ya no hay acechadores ni nada Ya lo usaré luego Hay de sus granadas esas Que son como localizadores Pero si no hay acechadores En realidad no me No me estorban en lo absoluto Vamos a agarrar más vida Que es lo importante ahorita Recolectar vida Pura salud Pura salud Aquí Bien Sigamos avanzando Tranquilos Silence Ya voy hacia allá ¿Cómo llegaste tú a este sitio? No lo sé Pero ya voy a llegar yo también Ahora hay que subir por acá Por aquí Bien 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 Eso Escala Leiloy Silence Silence ¿Dónde estás? Es más bien un instinto Que las lleva a su tumba ¿De qué habla? ¿De las máquinas? Habla de las máquinas ¿No? Supongo ¡Uy! Ven eso Ven eso A ver este es Es inmune al rayo Este es inmune al rayo Entonces A este Vamos a tener que hacer Otro pequeño cambio Porque resulta que este Es todo lo contrario Este es débil Contra el hielo Creo Así que vamos a ponerle Vamos a quitar este Y vamos a ponerle este Listo Ahora sí Sacamos el hielo Otra vez Y le damos con esto Bien Le damos con esto Bien Y le damos con esto Listo Ya con eso se va a morir Con eso Uno Dos Tres Híjole es que viene otra máquina Y me va a pegar Me quiere pegar otra máquina Vamos Si le doy en el tanquecito Bien Muerto Y bueno Listo se acabó Estas se mueren con fuego Según recuerdo Según recuerdo Sí Estas se mueren con fuego Ya con eso tuvo Con Oh Si le doy con una bomba No Creo que ni siquiera le di Creo que ni siquiera le di A ver A ver A ver A ver Si empiezan a lanzar sus hielitos Me voy a ver en la necesidad De acabar con ustedes De todos Bueno de todos modos Láncenme lo que quieran Voy a acabar con ustedes Quieran o no Les guste o no Ya están muertos Vamos Muerto este Muerto este Adiós Sacamos las de fuego Ahí está Uno Uno Oh Desgraciadísimo Desgraciadísimo Oh Y salió otro de estos Salió otro de estos Bueno creo que lo puedo quemar Ay hijo de su madre Ay hijo de su madre Ok Vamos a darle así Vamos a darle Aquí Bien Vamos a Uno Porque siempre No se me quita la maña De soltar primero el gatillo izquierdo Antes que el Que el derecho Oh Que la ya me acorralaron Aquí todo Porque no estoy viendo Hacia Hacia donde voy Vamos Ahí va uno Va otro Va otro Y Se muere Se muere ya Con la pura incendiada Se va a morir Vamos ¿A quién tenemos por aquí? Tenemos a este Ahí le doy Ahí le doy Bien Ay maldito Si me alcanzo a dar por la espalda Y lo escuché Lo escuché que venía Y traté de esquivarlo Pero Pero no se pudo Pero aquí se muere el infeliz Ya muérete Muérete Que te mueras caray Bien Bien Los de los hielitos Los de los hielitos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver Veo a uno justo aquí Ahí está Una flecha Dos flechas Muerto Ese ya se muere Nada más con la pura Con la pura incendiada Aquí hay otro Aquí hay otro Muerto Muerto Y ya Con unos cuantos flechazos Queda acabado su sufrimiento Ya se muere, ¿no? Se muere Se muere Bien Ese era el último Casi estoy seguro De que ese Era el último Yo voy a recuperar mi salud otra vez ¿Qué? No quiero esto Quiero las Las ramas estas Bien Ramas Ramas a mí Y a ver si puedo recuperar Un poquito de la salud Que me quitaron Aquí tenemos Medicinales Tenemos de este lado También Medicinales Y Medicinales Bien Creo que ya con eso Con eso lo hago Por ahora Tenemos que cruzar este río Espero que no me lleve No, no me lleva Por alguna extraña razón Eloy es inmune A las fuerzas físicas del agua Vamos a llevarnos Más ramas Porque ahorita Se ve que si voy a estar Gastando bastantes flechas Esta nieve Entorpecerá la visibilidad Se nota Se nota Se nota Que si voy a necesitar Bastantes flechas Esta vez Sube Sube Es inmune Es inmune al hielo Bien Bien Hielo Bien Hielo Vámonos Que está lanzando como Rachos Láser Y yo tengo que Tumbarla Y una vez que la tumbas Nada más le das Con uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Se me acabaron Se me acabaron Se me acabaron Se me acabaron Pero no pasa nada La volvemos a congelar Hay que craftear más de estos Claro 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 Que si Ahora si Vamos Ah De hecho ya está congelada Ya ni siquiera hay necesidad de Uy 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 Quítate Mejor quítate de ahí Vamos a craftear más de estas Porque ya no tengo de hecho Ahí vas Está congelado Así que mientras esté congelado Le puedo dar con flechas normales Y le voy a hacer una buena cantidad de daño Y más si le doy en la pechuga Ay En la pechuga Bien Voy a quitarle eso Con uno de estos Con una de estas flechotas Ahí vas Le di Le di no Si Creo que si le di A ver vamos a Darle justo ahí Eso Ahí está Se quedó sin su arma preferida Creo que Creo que si le atiné No se Estoy seguro A ver vamos a Congelarlo otra vez Uy Congelarlo Congelarlo Este pajarraco No podemos creer que Que los animales más chiquitos Me hacen tanto daño Pero bueno Ellos por montoneros No Porque los grandotes Me hacen los mandados En realidad Muerto Muerto Se acaba Se acaba Se acaba Bien 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 Ahí está Sacamos otra vez Estas flechas Y le damos Justo Donde le duele Oh no la atiné Ok 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 Eso Eso Oh algo le hice No se que le hice Pero creo que le bajé Un buen A ver vamos A darle con Pura flecha En la cabeza Nope Se recuperó No me duró demasiado El gusto No me duró Ya Se acabó Cuanto daño Le hice con esa última flecha Será que ya tenía Poquita vida Ni me fijé Créanme que ni me fijé Cuanta vida le quedaba Pero Lo que si sé Es que me va a dar Un montón de De Items Bastante buenos Por ejemplo Este de electricidad Tela 26% Resistencia a la electricidad Resistencia a los ataques A distancia Con esos dos Estoy feliz Con esos dos Yo me siento feliz Ahora Habrá que Llegar Hasta donde está Pero es que Silence me dijo Que estaba aquí Que caray Oh es que todavía Me falta un rato Bueno todavía Me falta un tramo Para llegar hasta donde Está Silence Ya peleamos Contra un montón De cosas Hasta con un ave Gigante milenaria Pero no importa Todo sea Por cumplir Con el trabajo Que se me ha encomendado Mi destino Como clon De la doctora Sobek Pobrecita de Eloy ¿No? A saber que Que es un clon No tiene una madre Como tal Fue criada En una máquina Pónganse Pónganse ustedes En los zapatos De Eloy ¿Qué pensarías? O sea Es que esto no es como Que te digan Eres adoptado Cuando te dicen Eres adoptado Digo No es que me lo hayan Dicho a mi alguna vez Pero Cuando te dicen Eres adoptado Por lo menos Dices Pero tengo padres Biológicos ¿No? O sea Alguien en el mundo Me engendró Pero Pónganse en los zapatos De Eloy De que a ella No la engendró Nadie No tiene una mamá No tiene un papá Simplemente Es el duplicado De una persona Que existió hace Miles de años Nada más Eso es todo Entonces Pues es normal Que esté así Como que sacada de onda ¿No? Mírala Con la cara De sacada de onda Silence Ya estás aquí ¿Y se destruyó a sí misma? Entonces Si se destruyó Ah O sea que Silence No está aquí Míralo Que valiente Que valiente Silence Según él Dijo que me iba a estar Esperando en este sitio ¿Y cuál? Me preparaste una subida Pero dejaste un ejército De máquinas Esperándome ¿Desde cuándo Las máquinas Son un obstáculo Para ti? Si pudieras volar Tampoco me habría molestado Con la subida A ver A ver A ver O sea En pocas palabras Silence está diciendo Sabía que podías Contra ellas Sabía que esas máquinas Eran poco para ti Pero me hubiera hecho Un grande favor Si se hubiera deshecho De ellas antes de ¿No? Un grandísimo favor Que me habría hecho A ver Vamos a subir Por este sitio Por este sitio Tengo curiosidad De revisar el mapa A ver si me faltan calderos Porque no estoy seguro Oh De hecho ya no me puedo salir De esta zona Acabo de entrar En un mapa En un mapa diferente A todos los demás Es el típico sitio En el que esperaría Encontrarte Silence Ajá Gracias Es uno de los muchos talleres Que construí En estos años Talleres de qué? Hablar con Silence A menos que ya la hayas descompuesto Con todo eso Disculparme Para nada Jamás se me ocurrió Que la fuerza No sirviera Para pasar Sino una llave Una llave humana La falta de imaginación Fue mía No Fue tuya Ah Pues que bárbaro Voy a entrar Reparando Gaia El mensaje de Gaia Decía que podíamos Restaurarla Pero ¿Cómo sería posible? Vi el daño Dijo que Su reparación Debía empezar Cuando Hades Fuera destruido Tenía razón Al reconstruir El sistema De terraformación Hades podría usarlo Como arma Debido al sacrificio De Gaia No le quedó Otra que buscar Medios menos Convencionales Convenientes Pero ¿Crees que sea posible Restaurar a Gaia? Ya sabes de que son capaces Los calderos Pueden fabricar Cualquier tecnología Necesaria Para crear máquinas Por esa regla de tres Debería ser posible Replicar cualquier Tecnología necesaria Para reparar a Gaia Exactamente Pero tardaría en años Y contamos el tiempo Que nos queda Por momentos Uh ¿Cuándo viniste aquí? ¿Por qué no estás aquí? Sí ¿Por qué no estás? Pensé que esta vez Estarías aquí Yo también Te apoyo De todo corazón ¿Por qué? Mi presencia Es innecesaria No necesitas Mi ayuda Para cruzar esa puerta Le tienes miedo A las bestias Tú no hiciste Para hacer esto No yo Ah bueno Pues eso Sí Voy a entrar Voy a derrotar a Hades Voy a derrotar a Hades Voy a derrotar a Hades A Hades A Hades A Hades A Hades A Hades Pero tal vez Y solo tal vez Eso sea en el capítulo que viene Porque por ahora Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Si te gustó Tanto como a mí Este capítulo No te olvides de dejar tu like En la parte de abajo Comparte los videos Con tus amigos Y sígueme En las redes sociales Para que te enteres De cosas nuevas Que se vayan subiendo al canal Muchas gracias A todos los que apoyan En la serie de Horizon Zero Dawn Dejando su like Dejando su like Su comentario Y pues Gracias simplemente No tengo Más palabras Que agradecerles Y mandarles un grande Abrazo Yo me despido Por el día de hoy Pero nos vemos En el siguiente capítulo ¡Chao! ¿Qué es esto? ¿Un arma? ¿Un arma? ¿Por qué? ¿Por qué traigo un arco Y una flecha? ¿No debería de De agarrar las armas Que tienen los animales? ¿Ya debería yo Haber fabricado Un arma de ese estilo Para poder acabar con Hades? No ocuparía de otra cosa Pero bueno Ni modo Habrá que entrar a esa puerta Me pregunto ¿Qué habrá detrás de esa puerta? ¿Qué habrá detrás?